Buenos días, buenos días, aquí Tnerv Shabbos. Vamos a estudiar una Gemur en Yuma, en Certe Yuma, acerca de la diferencia que podemos hacer entre Purim y Yom Kippurim. Purim y Yom Kippur. Porque se parecen las palabras Purim y Yom Kippurim. Purim y un día que se parece a Purim, Yom Kippur. Kippurim. ¿Cuál es la diferencia? Primero vamos a razonar, porque algo bien importante que tenemos que tener en mente es que el razonamiento de los sabios, a través del Talmud y sus enseñanzas, están poniendo en nosotros, a través del Limo Tatoira, porque es importante estudiar Tatoira, no es solamente la comida espiritual del estudio, sino también el razonamiento, la mentalidad, los fundamentos que hacen que nosotros en el futuro después tengamos una manera de pensar y razonar, un espíritu de sabiduría basado en la inspiración de la Tatoira Hakedoice, de los sabios y los que nos enseñaron para poder razonar para el futuro, los retos del futuro. O sea que el estudio de la Tatoira es también para ayudarnos a continuar. Nosotros tenemos que vivificar la Tatoira. Esa Torá oral no significa simplemente cómo ponerse tefilín y cómo hacer jala y cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, como cada mitzo, sino también es una Torá oral porque nos da a nosotros el derecho ahora, después de ser fiel a las incerencias de los sabios, que para el futuro ahora yo puedo fundamentar, enseñar, razonar, y también decretar lo que sea necesario para la próxima generación, la generación mía o la próxima. Entonces le da esa Tora viva que nos da a nosotros para la próxima generación. Eso dice la Gemora. ¿Por qué nosotros decimos pecaré y haré teshuva? Pecaré y haré teshuva. O sea, normalmente cuando una persona peca, pues tiene que hacer teshuva. Yom Kippur, ¿sí? Existe un pecado, tienes que hacer teshuva. Si no haces teshuva, no se te va a perdonar. Pero aquí lo dicen en una forma repetitiva. Esto, peco y hago teshuva, peco y hago teshuva. Si la persona está haciendo teshuva, ¿por qué entonces vuelve otra vez a hacer el pecado? Soteré y zimne, lo dice dos veces. ¿Por qué dice eso? No, la palabra usra puede ser interpretada como algo que se hace permitido o algo que le da una advertencia. O sea, que el pecado y las consecuencias del pecado deben enseñarle a una persona a hacer teshuva porque nunca el pecado va a hacer bien a una persona. Y por lo tanto, si uno peca, las consecuencias de la maldad, la consecuencia de ese pecado hace que se arrepienta ante Hashem y le da una advertencia para que no vuelva a hacerlo. Pero también la palabra puede ser interpretada de otra manera. Puede ser interpretada, que significa nace lo que es éter. Se le hace como si estuviera permitido. O sea que una persona puede llegar a ser una veira y ya se acostumbra. No, lo que pasa es que el pecado puede hacerle a una persona que se le hace permitido. Vamos a razonar. ¿Qué están diciendo aquí los sabios? Los sabios nos están diciendo que hay dos maneras que una persona puede tener en consecuencia del pecado. Una es que puede el pecado mismo advertirle a que no vuelva a hacerlo por las consecuencias de la maldad. Las malas consecuencias de hacer un pecado y por lo tanto hace teshuva porque Hashem, perdóname, es como alguien que se va del camino, se perdió, va para otro lugar, se perdió. Y ahora, por favor, yo quiero volver al camino. Entonces cuando ve que está de vuelta en el camino, ah, bueno Hashem, estoy ahora en el camino, ahora sí me perdí por un momento. Pero también puede ser, nace lo que es éter. Nace lo que es éter, que es éter significa que estaba en un camino y se salió del camino y vio que el otro camino como que le conviene más, como que le gusta más y por lo tanto no quiere retornar al camino original. Nace lo que es éter, se le hace como algo permitido. Y ya que se hace algo permitido, entonces ya no quiere volver. Mucha gente peca por costumbre y ya está tan acostumbrada al pecado que ya ni siquiera se da cuenta que está pecando. Nace lo que es éter. Entonces viene Yom Kippur y Purim a enseñarnos. ¿Cuál es la diferencia entre Yom Kippur y Purim? Purim es Shiba viajaba. Shiba viajaba significa que quiero conectarme con el Creador porque lo amo. Salí del camino y quiero volver. Y Hashem siempre está ahí. Incluso cuando no lo veo, no lo siento. Siempre está Hashem en todas partes. Y por lo tanto en Megillaz Esther no está el nombre de Hashem, pero Hashem está en todas partes a pesar de que no lo vemos. Pero es mi deber, mi responsabilidad retornar a Hashem Isburach. Y eso es lo que dice aquí, Justrabah, Justrabah. Entonces, ese Heter puede volver a una persona, puede volver a una persona que le da advertencia de volver a Hashem. O si no, también la persona puede perderse y nada solo que es Heter. Y el Mitzvah se le convierte como si fuera un Heter y ya no quiere volver. Entonces para eso tiene que venir Yom Kippur. Yom Kippur, Kibillam Hase. En este día, dicen Yom Kippur, Es Hashem el que forza al pueblo de Israel a hacer Teshuvah. Y tenemos que hacer Teshuvah Mejira. Por temor tenemos que hacer Teshuvah. Y esa es la diferencia entre Purim y Yom Kippur. Shivah Mejira, arrepentirnos por amor. Comparado por Shivah Mejira, arrepentirnos por temor. Que tengan buen día. Un buen Ereshabos.